¡Gol Blazer! ¡Gol Blazer! ¡Angelo Mío! ¡Está pasando a dominar la primera del programa! ¡Adelante, Angelo Mío! ¡Cien, dos! ¡Lomilla! ¡Lominó el cinco, Angelo Mío! ¡La primera carrera! ¡Segundo, Gol Blazer! ¡Tercero, amigos, Alejandro! ¡Cuarto, y el Waterjet con Jaramillo en la punta! ¡Tontón! ¡Avanza desde el segundo puesto! ¡Hacia el tercero! ¡Mejora Papagoriot! ¡Pero se está echando colita, Jaramillo con Waterjet! ¡En 71-4! ¡Pero para los 1.200 metros! ¡Tontón a 8, 9 cuerpos en el segundo lugar! ¡En el tercero viene avanzando por dentro Papagoriot! ¡Galopándoles! ¡Gana el Potro, hijo de Water Poet! ¡El de Gustavo Delgado! ¡Waterjet número 2! ¡Ganó la carrera! ¡En el segundo, Tontón! ¡En el tercero llegó el caballo en la última curva! ¡Entran en la recta final! ¡A tumpar por la parte interior de la cancha! ¡Viene pasando a dominar la carrera en el segundo lugar! ¡Está quedando la Diego Astrid Grey! ¡Pero a tumpar la número 3! ¡Se le fue en 73 para los 1.200 metros! ¡Y no puede perder! ¡Al final, para el segundo, Middine Full Angel con alfil! ¡Domina a tumpar la número 3! ¡Ganó a tumpar la cuarta! ¡Cuando entran en la recta final! ¡Misquis que ya está dominando! ¡Y la veo crecida! ¡La de Lenín cruza en la punta! ¡Difícil que la alcancen! ¡Si Calinda avanza hacia el segundo! ¡A vos prospera en el tercero! ¡El Endida quedó cuarta porque el clásico Blondi tiene nombre! ¡Misquis Quella! ¡La número 2! ¡Ganando con Carlos Andrés Olivero! ¡Ganó Misquis Quella! ¡El clásico Blondi! ¡La número 2, Misquis Quella! ¡Ligera! En el segundo final, Ligera dominando la carrera, Ligera adelante en la primera válida para el 5 y 6 con Richard Bracho Ataca Maraín por la parte central hacia el segundo lugar, junto con esta Paula Emilia Ligera domina, ahora se lanza Tresminana por dentro hacia el segundo Ligera dominando la primera válida, está crecida La de Oscar Manuel González, Tresminana avanza al final para el segundo Porque les gana el 2, Ligera de punta a punta la primera válida ¡Ganó Ligera! Segunda llegó por fuera Maraín, tercera Tresminana En el cuarto lugar está entrando... Se ve la emoción de ganar en 46-4 los 800 Paika dominando, Misteriwish adentro corre en el segundo lugar Paika, Raúd en punta cuando faltan 300 metros para la llegada Domina Paika la carrera, Misteriwish para el segundo puesto En el tercero está avanzando por la parte interior Queen Margaret En el cuarto Calucha Domeño, pero Paika cuando faltan 100 metros Les gana fácilmente En 71-4200 le ganó Paika la carrera Segunda Misteriwish, tercera Queen Margaret En el cuarto Calucha Domeño, la recta de Tracte B La emoción de ganar, Gran Howard intentando venirse hasta la raya Gran Charly atropella por la parte interior Y Orestes lo hace ahora por la parte de afuera Gran Howard dominando, Gran Charly adentro Orestes por la parte exterior Corre mucho el caballo Orestes por la parte externa Contra el caballo Gran Howard Para Orestes por fuera, el número uno Orestes de viaje A dominar la tercera válida para el 5 y 6 Y les gana fácilmente El número uno, el caballo Orestes ganó la carrera Segundo Gran Howard En el tercero arribó Gran Charly En el cuarto Arriba el ejemplar Mister Fusi En el quinto de Pring Entra adelante en la recta Geranio Queen Dominando claramente la cuarta válida En 47, los 800 En el segundo corre Miss Pochita Está tratando de avanzar a la magnificadora Por la parte exterior Y también trata de atropellar por dentro Teodosia Teodosia viene con fuerte atropellada Y pasa al segundo Teodosia Teodosia tremenda Atropellada contra la puntera Cambia de línea Busca por la segunda Teodosia Por la parte exterior Y les ganó Teodosia En el segundo llegó Geranio Queen En el tercero Miss Pochita En el cuarto Gamay En el quinto la Patriota En el sexto Pequeña Arnelli Posteriormente era Y Zimbabue en el segundo Y por la parte de afuera La tordilla Monhevere Avanza por la parte central Corre mucho Monhevere Por la parte exterior Contra la puntera Caronte Monhevere Por la parte de afuera Viene a dominar la carrera Caronte en el segundo lugar Está atropellando ahora Radian Baby Por la parte central Buscando el tercero Junto con Mijicis Pero le gana Monhevere La número cuatro La tordilla en la quinta Válida y le gana muy fácil Monhevere ganó la carrera Segundo Caronte Tercero Radian Baby En el cuarto Mijicis En el quinto Y Zimbabue Dominando Mr. Madison Canto de Lorza Sigue insistiendo Por la parte exterior Canto de Lorza Igualando las acciones Y dice La atropella Buscando la baranda E insiste por la parte de afuera Canto de Lorza Mr. Madison No abandona Y sigue en la lucha Pero domina Canto de Lorza Mr. Madison En el segundo Dice la atropella Por la parte interior Canto de Lorza Con Jaramillo Cuando faltan Cien metros Para la llegada Domina el caballo Canto de Lorza El número cinco Mr. Madison En el segundo Ganó Canto de Lorza Segundo Mr. Madison En el tercero Adentro Dice En el cuarto Grindol Al quinto Sweet Texan En el sexto Pacific Classic En el séptimo Jorge Liu En el octavo Charmín En el noveno Lugar Las jugadas exóticas Son las que más pagan Te presento Cuatro formas de ganar En una sola carrera Ganador Ganas acertando El primer ejemplar En una carrera Exacta Ganas acertando Los dos primeros ejemplares En una sola carrera Trifecta Ganas acertando Los tres primeros lugares En una carrera Superfecta Ganas acertando Los cuatro primeros ejemplares En una carrera Juega exóticas Y gana más Ganas acertando Ganas acertando Ganas acertando En una carrera Ganas acertando Ganas acertando Los tres primeros ejemplares Gracias.